Ok, volvemos a Super Nintendo, vamos a checar Legend of Zelda Ocarina of Time, y nada más déjeme checar cómo la hacíamos para... era Open State, ¿no? Oh, qué hermoso, magia. Más, déjeme checar rapidísimo otra vez, solo bien es para checar el volumen, más que perfecto. Muy bien, habíamos quedado entonces que nuestra misión es encontrar al sabio en la villa, pero lo primero que vamos a hacer es abrir este cofre, porque después de lograr algo épico en el juego, tienes que tener un cofre que te premie, obviamente. Para eso vamos a poner la atención en la parte superior derecha de su pantalla, ahí donde están los tres corazones, donde dice Life, y los tres corazones, fíjense lo que va a pasar. ¿Has encontrado un contenedor de corazón? Y el nivel de tus corazones se incrementa en cuatro. Esto significa que vamos a poder aguantar batallas más pesadas con el tiempo. Vamos a hablar de nuevo obviamente con ellos, pero nos van a decir lo mismo. como encuentra el viejo para que te dé la espada maestra. Y Haru, debes de tener cuidado para allá afuera. Yo sé que tú puedes salvar a Hyrule. Pues vamos a ver. Vamos a ver en qué parte del mapa estamos. Noten cómo esa X está marcada hacia la izquierda, quiere decir que tenemos que ir por ese caminito, y llegar a la casa marcada con X. Pero pues prácticamente nuestra casa está aquí. Avanzamos como todo el castillo por las cloacas y llegamos al santuario. Pues es un buen momento para avanzar. Aquí vamos a encontrar enemigos. Vamos a hacer lo más directo posible este gameplay. Porque nos podemos entretenernos como que buscar todos los secretos, pero... La IA de estos enemigos no es muy buena. De hecho, me atrevo a decir que lo hicieron como a propósito. Porque pues no son enemigos complicados. Gracias. Ya no me acordaba de esto. Jesus, esto es... Ay, 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 ay. Qué malo soy. Ok, eso es peor. Ay, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué. Ok. Muy bien. Síguimos vivos. Ah... Esto parece un camino sin salida. ¿Dónde estamos? Ah, ok. Nos metimos en un bosque arriba de una casa que no sé. Qué, qué, qué había en esa casa, pero bueno. Vamos a retomar nuestro camino. Vamos a... A ver si no encontramos un corazoncito. Parece que no. Ok. Avanzamos. Ah, esto es una... Noten el icono del lugar. Una... Es una perla entre manos. Una esfera. Si alguien pensó que era un arevino. Efectivamente, acertó. Dice. Ah... Parece que tú quieres... Tú puedes tener un destino muy interesante. ¿Quieres que te cuente tu fortuna? Eh, lo haré barato. Entonces, le vamos a pedir que nos diga nuestra fortuna. O esos bracitos. Pocus, pocus. Tú encontrarás el viejo... El... El anciano. Xa. Xa... Xa. 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 Ajá. Nada más por eso me cobró 30 rupias. Eh... Espero que estés... Healthy. Yeah. Y me cubre el corazón. Oh! Vaya. Gracias, vato. Neta. Gracias. Ok, ahora sabemos que El anciano se llama Zaharasala O como se pronuncia Y me parece que ya llegamos Si, es en la X en esa casa Larga What? Se busca, ese es el criminal Que raptó A la princesa Zela, what the fuck? Mira un soldado si lo ves O sea Ok, vamos a lo que vamos Parece que ella es la ancianita Es la ancianita, no es la ancianita Who? Oh, is you, Aru? I can't do for you, young man The elder? Oh, no one Dice, oh, eres tú, Aru Que puedo hacer por ti, joven Joven, muchacho, pues El anciano, oh, no one has seen He says the wisdom Nadie lo ha visto Desde que el hechicero Comenzó a coleccionar víctimas ¿Es Pokémon o qué? ¿Qué? ¿Master Sword? Well, I don't remember the Dosaki Dice, ¿qué? ¿La espada maestra? Bueno, no recuerdo los detalles Exactos, pero Tiempo atrás Una Un pueblo próspero Llamado Los Gilia Habitaron esta tierra Las leyendas dicen Que muchos tesoros Los Gilia Descontieron muchos tesoros A través de la tierra La espada maestra Una espada mítica Forjada En contra De aquellos que tienen Corazones oscuros Diabólicos Es uno de ellos Es uno de esos tesoros La gente dice que ahora Está durmiendo profundo En el bosque ¿Entendiste la leyenda? Sí, mon pastor De todos modos Busca al ancianito Alguien debe saber Dónde está Dónde puede estar Cuídate mucho, Aro Ah, qué linda No voy a romper Sus jarritas Vamos a ver si se puede Aprender esto Es lo que me encantaba De este juego Me encantaba Como experimentar Ok, no, no se puede Ah ¿Qué es esto? ¿Es algo verde? Ok, no, a poco Vamos a ver Que hay de este lado Incluso Yo me acuerdo Que en alguna parte De lo juego En una de estas Se podía jalar Y salía algo O sea, tengo ¿Cuántos años Dije que tenía Que no jugaba Este juego Quince años Casi Vamos a ver ¿Qué es esto? Yo, Aro Esta casa Antes era Un escondite Para bandidos Ladrones ¿Qué era el nombre O sea El nombre Era blind Y él Hacía El líder El líder De esta banda De bandidos Se llamaba Blind Y él Odeaba La luz brillante Mucho Ok Vamos a ver Que allá abajo Oh, interesante Ok Esto es lo que Les había contado ¿No? Ah Así 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 Jajaja Jajaja Tenemos Veinte 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 Ok Ochenta rupias Pretty much Aquí Es lo mismo Que las Escuchan acá Aquí es una bomba Pero todavía no tenemos Bombas Entonces Pues si no era Si Si no me buscaban Por Raptar a Zelda Ahora me van a buscar Por esto ¿No? Es un Mandido Que Peter Pan Y que Madres Este tipo Entra a las casas Y se lleva Todas las rupias Y no solamente Es un Es un Mándalo Jajajaja Jajajaja No pueden hacer nada Para detonarme Por cierto Apenas vi un video Este Que es Un Un gatito Pero Con la voz De Vegeta O sea Está De muy bien Vamos a De una vez Es esto Señor Ha ido a través De la vida Sin uno De mis Botellas Almacena Todo Como un topper Jajaja Jajajaja Tengo uno En venta Ahora mismo Por un precio Bajo Cien rupias Cien Ok Si Es worth Good boy Gracias Muchas gracias Levantalo Arriba de tu cabeza Para que todo el mundo Lo vea Si Es bueno Para el negocio Jajajaja El feliz Este es un Magic Puddle De hecho Que necesitan Un item Inside And Ten Uses Later Estas Botellas Son muy Prácticas De hecho Son Yo creo Que después De los Boomerang Yo creo Que sean De las Cosas Más Prácticas Que nos Pueden Ayudar En el Juego Pueden Guardar Varias Cosas Lo Que uno Podría Imaginarse Que puede Guardar Pues Un Este Pues Líquidos ¿No? Pues Pociones Pero también Pueden Guardar Las Cosas Que Ya Veremos Estos Ítems Se Guardan Aquí Y La Manera De Utilizar Ah No Puedo Utilizarlos Es Cierto O sea A menos Que tenga Un Contenido No Lo Puedo Usar Bueno No Problema Aquí Me parece Esto Es El Gallito Del Zócalo Ok No Vamos A No Vamos A La Doña Esa Me Parece Que va A Ser Lo Que Que Va A Ser Ey It's Ser The Wanted Man Soldiers Anyway Ok Estaba llamando a los soldados Porque ve mi cara Entrale 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 Ok Mala vida Mala vida Mala vida Ya voy Ya no me quiero Al juego Ya no Dale Me bajó un corazón Es que Siento Ok Pues vamos a ser Vándalos ¿Por qué? Pues porque Me obligaron a Tener Este video De arriba Ni un corazón Neta O sea Me encuentro 20 corazones Perdón Oh Shit Eso que vieron Es un hada Esas hadas Curan Toda la vida Creo Si Toda la vida Pero Ahorita no las podemos Atrapar Adivinen Donde las podemos Almacenar Como si fueran Pokémones Wey ¿Qué tanto tuvo que ver Shigeru Miyamoto En este juego? Uh No No Mi vida Una representación De mi vida Amorosa Oh bueno Vamos a ver ¿Qué dice acá? Oh Aru Los rumores dicen que tú Arreplazas a la princesa Pero aún confío en ti Gracias Vamos a ver Que los podemos Llevar a su casa Oh Tengan mucho cuidado Con estas gallinas Hay muchos memes De Link Con las gallinas Siendo elementos Del demonio Es neta No son No son mitos urbanos Aquí Obviamente también Hay algo Roto Pero no lo podemos Usar todavía ¿Quieren ver? ¿Quieren ver nada? Está bien Vamos a ver Esto Esto va en contra De los derechos De los animales Espero que no me van a El canal por esto Me permita Si eso es duplicar El efecto Si son dos Esto que estoy haciendo Es muy bold Ok Ya se empezaron A dejar de quejar Eso es malo Otra gallina Se acerca Como que ¿Qué está haciendo? ¿Por qué está? Ah no Toma su tiempo Toma su tiempo Yo sé que sucede algo Si sucedía aquí ¿No? Algo me dice Que voy a tener que evitar El video Para que no sea tan largo Vamos a hacerlo Durante dos minutos más ¿Por qué tienen que verlo? Porque si no conocen La serie de Zelda Ok Sí Definitamente Voy a irte al video Bueno Ya estoy aquí Les estuve dando Desablazos A las gallinas Y no pasó nada Entonces Vamos a seguir con el video ¿Va? Vamos Yo me acuerdo Que sucede algo Pero pues no sé Por qué no sucede Elder ¿Estás hablando De tu grandpa? Ok No Ah Él sabe Este chavito Sabe dónde está Dice Ok Te diré Pero no se lo digas A la gente Mal acerca de esto Él está escondido En el palacio En el Ay En un palacio Después del castillo Hasta la derecha Paseando el castillo Muy bien Este es nuestro nuevo destino Ahí acá Oh Oh Bombas Bombas Sí 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 Sabías que podías levantar una bomba Que ya habías levantado Ya habías puesto Presiona el botón Ah Muchas gracias 10 rupias para un corazoncito Este el amor cuesta Ok ¿Dónde? Estaba en la casa En la sillita ¿No? Pretty much Así ¿Me llenas? Neta Ok Bomba Quítense Oh Magia Vamos a ver ¿Qué hay ahí? Ok No la podemos usar Bien Vámonos 10 flechas En el primer título de Zelda Con el hecho de que tuvieras flechas Ya podías usar el arco Pero aquí no No, no No te vayas Vida Marocene Ok Vamos Vamos a ver ¿Qué hay acá? ¿Esa es una foto de Mario? Este va a tener que Ups No puedo salir Porque estoy enfermo Las personas dicen que Atrapé esta gripe Del aire contaminado Maligno Que viene de la montaña Sniff Sniff Esta es Mi red Atrapabichos La usaré Cuando me sienta mejor Pero por ahora Te la prestaré Oh Qué hermoso Gracias Vato Tú Te han prestado La red Atrapabichos Podría Seguramente Puedes atrapar Otras cosas Con ella Espero Así se suben los mocos Y dices Espero que Me ponga mejor Pronto Cof Vamos a romper cosas Es la foto De Mario Jesus Christ Ok Vámonos 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 Si tuviéramos La suerte De que nos saliera Una adicta Podría demostrarles Lo que les quiero Demostrar Con la Con la Pero bueno Parece que no va a ser Bueno Primero Antes Vamos a usar La bomba En la Cacita Saber De donde Estábamos Hace rato No Sube Bien Con permiso Si Vino a destruir Su casa Con permiso Gracias Oh Calle acá O Hace ratito Nos encontramos Un corazón Entero Pero por lo general Nos vamos a encontrar Estas piezas De corazón Que siempre Van a ser En cuartos Entonces Hay Obviamente Muchas piezas De corazón A lo largo Del mundo Y esta es Una de ellas No nos sube Nada de vida Con un cuarto Pero Se puede ver Ah Perfecto Hasta abajo A la derecha En el menú Aparece El cuarto De corazón Ve Y el momento Que juntemos Las cuatro piezas Nos aumenta Automáticamente Un corazón Vámonos Según yo Ya no hay otro lugar Donde podamos Como que Tronar Cosillas Nos quedan Ocho bombas Vamos a cambiarlo Porque el diablo Está en los detalles Y ajá Muy bien Vamos a este lado Aquí hay una cueva No me acuerdo Que hay aquí Pero pues Vamos a aventurarnos Ok Imaginen Qué piernas De este tipo Más Más bombas Hubiéramos ido a la carrera Estas bombas Antes No pasamos Nos ahorramos Cien Bueno Ya tenemos Cien Otros Lo juego Quita El juego Ah ok Perfecto Ah pues Que le daña Ahora por Por ponerse Toda histérica Vamos a entrar A su casa Sí Lo que enseñan Los videojuegos ¿Verdad? Que soy una gallina Aquí abajo Yo tuve Y dale Que quiero jalar un libro No escondan a las gallinas En el En el Pues ahí En los hogares Vamos a ver Si podemos Que nos decís Después Ah se me acabaron Todas las botellas Vuelve después Ok Ah ya Ahí estás Bien Vamos a entrar A esta casa Hasta el book A Chinat No Ajá De hecho Viniste Muy bien Ah parece que ya estamos A esta casa Vamos a entrar En esta Y después Nos vamos Vamos a buscar La espada ¿Qué es esto? Hola Aru Disculpa Por mi jardín Está un poco Overgrown O sea como muy Descuidado Y está muy Crecido Gracias por visitar Estoy feliz Por tener compañía Con quien hablar Te contaré Una historia Interesante Hay un lago Swimming With Zoras At the source Of the river Hay un lago Nadando Con los Zoras Al inicio Al principio Del río Pero es difícil De encontrar El tesoro Que los Zoras Pueden Convertir A las personas En pez Me encantaría Verlo Ok Ya me acuerdo Que es Pero No me acuerdo Exactamente Donde está Déjame checar El mapa Está Si no mal Recuerdo Lo que dice Este vato Está Aquí en la parte Superior O sea Mero en el rincón Donde está el río El nacimiento del río En el mero rincón Donde está Una Como Que parece Esa cascada A la derecha Me parece Aquí Es como Un guide Esto que está haciendo Estamos haciendo El favor Si sé que Pues No me sale Ninguna Ninguna Tinta Ninguna Porque también Salen mosquitos Vamos a entrar Por aquí Este que hace Mumble Mumble Mi hijo Realmente le gustaba Tocar la Flauta Pero Si es una Flauta Pero Él fue Fue al buscar El poder Dorado Y no ha vuelto Me preguntaré Donde Me pregunto Donde está Y que es lo que Está haciendo Ahora Se duerme La vi Aquí Viste Una muy buena Una muy buena Chica joven No sé Cómo Es literal Una agradable Chica Vamos a dejarla A la cascada De los deseos En las montañas Donde el río Inicia Aru Deberías De conocerla Al menos Una vez Estoy seguro Que te gustará Viejitos Estos Yo Nunca Son la seriedad Andante Obviamente Que me están proponiendo ¿Dónde dijo? Donde nace el río ¿Verdad? Vamos a ver Vamos a robar Los tesoros La leyenda del niño Que roba tesoros Debería Debería Tenemos otro Magic Puddle ¿Qué siente la gente De irles Coniendo gallinas? Tenemos dos Ahora Chequen Cómo cambia El menú Ahora Tenemos dos Pues no tenemos nada Pero por aquí Ahora podemos llegar cosas Ahora Si entramos por aquí Si entramos por aquí Vamos a arribita Me parece que Tengo la sensación Que va a ser exactamente lo mismo ¿No? Ah Creo que aquí Chequen esto Veintas rupias Son buenas Son buenas Ahora sí Tiene justificación De entrar a su casa Con Desfavoridamente ¿No? Hola vecina ¿Cómo estás? Ja Lo sabía Eh 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 Ale Jajajaja Jajajajaja Muy bien Vámonos Ah ¿Qué hay acá? Ah Shit Bien El otro Anuncio De que Se busca Vivo O muerto Oh, este es un smith, ¿cómo se dice smith en español? ¿Un smithing? ¿Un narrero? Si mi compañero perdido regresa, podemos arreglar mi espada, ¿no? Pero por ahora no puedo hacer nada por ti. ¿Y si le sacas brillo a la puta? Ok, no, vámonos. Esto se hace con otro ítem, pero no lo tenemos ahora. Vamos a pasar, ¿para qué entrar ahí? Vamos a sumarnos nada más a la prueba para que vean qué es lo que tenemos que hacer por allí. Bueno, no podemos hacer nada aquí, solamente es una prueba. De hecho, la entrada es por ahí por donde no podemos pasar y la salida es por aquí. No, ya sale por acuerdo. Es como la cueva del otro lado de la billita. Vamos. ¿Se acuerdan lo que dije del boomerang? De que acerca los ítems. Pues es muy práctico. Pues para aquí no hay nada. Vamos a hacer un boomerang. Oh, esto es peligrosísimo. Yo creo que porque saben que a Link le preocupa mucho. Bueno, le preocupa. Tiene esta tendencia a romper muchos. Esta cosa morada es una bomba. ¿Por qué pasó encima? Pues para que la vean y me crean porque luego dicen, ¿Cómo hacen la bomba? Ahí no vamos, eso es en Chile. Parece que ya son todos los lugares que tenemos que visitar. Sí. Ah, aquí no había algo. Ah, no, aquí no es. Mea culpa. ¿Dónde era? Era de este lado. Ah, ¿qué es? Esas. Pues según, no se puede. Pero, ¿qué creen? A ver si era. Ok. Realmente no es un gran Ok, ya recobramos la bomba Hay flechas Este lugar está chido porque es como Si necesitas bombas De volada O flechas, aquí es el lugar como ideal Te saca de un apuro Parece que es todo Es como un jardincito Esa señito me odia Pues vamos a Había dicho el viejito Que la espada maestra estaba en el bosque Vamos a visitar Esto no es nada recomendable Por aquí no podemos pasar Pero quiero que escuchen Como vean el lugar A donde está la espada Este camino lleva a los bosques perdidos Oye vato No te traes de por el casero de un corazoncito Un corazoncito No, tampoco Aquí Escuchen la música y ven el lugar Como cambia Yo me acuerdo que cuando era niño Esto me daba Mucho miedo Porque En alguna parte de este bosque En alguna parte de este bosque Hay un Pues hay un ladrón Que si te golpea Te quita cosas Y para mi era como que Mi perfil de hijo único Saben Pues era como Ahí está Ese Ese que está corriendo Me quiere golpear Y no sé Si ya me acordé Por qué me causaba Tanto conflicto Ay, que te Ay, ay, ay No, 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 no Infeliz Ah, dejo me voy Esto Esta es la espada maestra No No puede ser Muy mal Llegale Ok Eso es un Cuervo Ay ¿Cómo me puede dar A través? What the fuck Es una ilusión Es como un tronco ¿Cómo me pudo haber Picado a través del tronco? ¿Yo qué es eso? Este hongo Huele como Fruta podrida Te lo puedes dar A cualquiera Que lo necesite ¿Poca hay? ¿Qué poca? Ok Me la hice La otra me la esperaba Pero esta no Ok Primero vamos a ver A dónde nos metemos Porque la neta No me acuerdo Tú no me quitas nada ¿Verdad? Hey kid Este es un escondite secreto De una banda De ladrones No entres sin permiso Por lo tanto He escuchado que uno de sus exmembros Está en la entrada Del desierto O sea que No me vas a detener Ha 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 Ah ok Pues al final Esto no puede ser nada ¿No? Por aquí Pero Acabamos de descubrir Una entrada Por arriba Siempre me voy a reír de cómo se cae este vato. Ahora sí. Salimos. Hola. Pasamos. Perfecto. Pues. Otra vez. Lo quito. ¿Qué pasa si agarró? ¿Podemos tener dos? No, no más. Es como algo que se repite, ¿no? Si es que... ¡No, no, no! ¡Feliz! Aquí. Nos queda media vida. Esto es malo. Vamos a tener mucho cuidado. Y creo que hemos llegado. ¡Guau! Esta es la espada maestra. No. No lo puedo leer. Esto es el lenguaje de los antiguos Ilia. Y por supuesto. Será como que muy sencillo que pudiéramos como que agarrarla luego, luego, ¿no? ¿Y picándola? Digo. Si nadie ve. No. Esta es la espada maestra. Esta es la famosísima espada maestra de la serie de Zelda. El instructivo que viene con este juego. Parece... Mira cuántos animalitos. El instructivo que viene con el juego. Tiene un arte precioso. Es bellísimo. Bellísimo el arte que sale de estos videojuegos. Ja, ja, ja. No me diste. Y este... Yo creo que a medida que vayamos avanzando en el juego. Les voy a presentar como que el arte de ese instructivo. Porque la verdad es que está muy, muy, muy bonito. A la fecha sigo teniendo este instructivo. Obviamente. ¿Se movió? ¡Se mueve! Y no me da nada. Qué infeliz. Ok. Este... El... Esto debe de tener mucho cuidado porque esto es eléctrico. Entonces, hay que paralizarlo. Aquí. ¿Aquí qué era? Por cien rupias te permitiré abrir un cofre y... Dice que por cien rupias me permite abrir un cofre y abrir lo que... Llamar lo que tiene, ¿no? O sea, es como... ¿Han visto los Simpsons? Señor Burns. Señor Burns. Que tiene... Puedes llevarte esto. Oh, el contenido de esta cajita, ¿no? Algo así, dice... No, no es como... Menos en esta... En esta etapa del juego que... Menos en esta etapa del juego que... como muy austeros de feria, ¿no? Ok. Oh, Arroa, misteriosos focas, una niebla misteriosa ha caído recientemente en el bosque. Necesitamos tener cuidado. Gracias, me acabo de dar cuenta. Puede que sea nada, pero este... este árbol se siente extraño a medida que lo cortamos. Vamos a ver qué vamos a parar en su casa. ¿Corazoncitos? ¿Escuchan eso? ¡No podemos entrar! ¡No! No podemos subir eso. Ok. Yo creo que... ¿Saben qué creo? Yo creo que la entrada va a ser este árbol. Ajá, ya va listo. Ok, vámonos. Me parece que este es un buen momento para detener el gameplay. porque... Acabamos de pasar lo de la Villa Kakariko. Y quizás solamente me gustaría como mostrarles algo de la Villa Kakariko antes de... Ah. Dato curioso. Link. No nada. No aún. Claro, dale. Ajá. Qué malo. Ahí está. Se preguntarán... ¿Qué es ese remolino? Ahorita les digo que es el remolino. No, no. No, no, no te vayas. Eso sí. Acércate, acércate, acércate. ¡Ah! ¡No! 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 Ok. Esa hada, si la llegamos a capturar, se queda en una de esas botellas. Y si llegas a tener poquita vida, o si te mueres, esa hada te revive. Por eso es tan importante encontrarla y por eso me puse tan heavy cuando se me fue. Disculpen mi emoción. Lo siento, Basal. Vamos a visitar solamente un lugar más antes de irnos de aquí, de la Villa Kakariko. ¿Sí es la Villa Kakariko? Si no lo recuerdan. Pues es una villa. Un pueblito. Ah... Hay una... Al sur de la Villa Kakariko, hay una... Pues es una biblioteca. Pero, pues, si se han dado cuenta, no podemos jalar los árboles. Pero bueno. Vamos a hacer esto. Si ya está, tengo que ir con cuidado, ¿no? Ya cuando tenga 20 corazones, bueno, pues ya. No pasa nada, ¿no? ¡Ah! Este es el libro de Mudora. Todavía no lo podemos agarrar. O sea, no porque esté cerca en cuanto a Beats, se ve bien, ¿no? No, está lejos. Porque está arriba de Ajá, ¿no? Entonces, hay un ítem que nos permite golpear esto a manera de que esto se caiga y lo vamos a agarrar por aquí. Pero todavía no es el lugar. Este... Pues de mi parte sería todo. Vamos a ubicarnos en el mapa para que sepan dónde estamos. al sur de la villa de Kakariko y a la izquierda de nuestra casa después de un bosque, ¿no? Nuestro objetivo está aquí. Pero eso será para otro gameplay. Y muchas gracias por acompañarme de nuevo. Espero que estos gameplays sigan siendo de su agrado. y... Trato de que no sea como mucho spoiler de lo que está, pero es prácticamente mostrarles cómo es el juego y pasarlo y que ustedes disfruten de esto, ¿sí? La idea es que se animen por jugarlo ustedes mismos y... O sea, porque no estoy como que sacando todos los secretos, ¿saben? Hay otras casillas que quedan ahí en el aire. Pero... Pero jugarlo es bastante... bastante padre, bastante bonito y espero que se animen o por lo menos animarse a conocer otros videojuegos aparte de los ya famosos Halo, Call of Duty, Gears, etc. Shooters que son tan famosos en nuestra época aparte League of Legends, obviamente, ¿no? Pues, sería todo. Muchas gracias por acompañarme. Mi nombre es Sarum y juegan muchísimo. Ah, ¿cómo se salvó esto? Ah, no, 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 se salvó así. No me hagan caso. Ah, se salvaba así. Perfecto. Save Stakes. Yes.